La subdelegada del gobierno en Alicante, Areceli Poblador, ha confirmado que el supuesto asesino de una mujer en Alcoy permanece custodiado e ingresado en un centro hospitalario. Ha indicado que desconocen cuándo podría recibir el alta médica y ha reseñado que por el momento no se le ha tomado declaración. No nos constan ni denuncias, ni hay... desde luego no están en el sistema biofén. Sí, sabemos que la pareja llevaba poco tiempo y bueno, pues también entender que estamos en los primeros días, se están recabando todas las informaciones, hay muchísimo que investigar siempre después de un asesinato. Poblador ha sido preguntada por los medios de comunicación tras el minuto de silencio celebrado en Alicante en repulsa contra este asesinato machista. La joven, adoración, fue degollada presuntamente por su compañero sentimental, quien luego se intentó suicidar lanzándose desde la ventana de un quinto piso a un patio de luces. La subdelegada del gobierno en Alicante asegura que no le constan denuncias previas en la pareja y ha señalado que se están recabando aún todas las informaciones.